Durante el día de ayer la comunidad de Dragon Ball Z explotó en internet y esto es porque salió en Japón la película de Dragon Ball Super Super Hero Está la internet llena de spoilers al respecto, en este video quédense tranquilos que no va a haber ningún tipo de spoiler de la película Así que siéntanse seguros de ver el video con tranquilidad Ahora dicho esto, si juegan Dragon Ball Z Dokkan Battle japonés o si juegan Dragon Ball Legends Es muy probable que cualquiera de esos dos juegos los spoilee antes de que vean la película en su país Recordemos que en el resto del mundo se estrena entre el 18 y 19 de agosto la película Al menos acá en Argentina es el 18 de agosto, en Estados Unidos sé que es el 19 No sé si hay fechas más tardías para otros países Pero básicamente mediados de agosto es la fecha que tenemos el estreno mundial de la película de Super Hero Ahora, en la japonesa ya empezaron con una campaña Y esta campaña es una parte 1, vamos a decirlo así, vamos a decir parte 1 De una pre-campaña que consiste en básicamente celebrar la salida de la película No hace nada muy heavy ni nada muy importante porque hay que recordar De que ahora mismo la japonesa está en plena celebración de la resurrección de Freezer Tuvieron una Dokkan Fest de Goku Exchange a Beta Blue Y probablemente en un par de horas tengamos data sobre el Golden Freezer LR que se viene Ahora, el primer login que nos da esta campaña nueva nos va a dar 30 Dragon Stones y 28 tickets Ahora estos tickets van a servir para un banner especial que llega hasta julio El cual va a tener unidades feature que son bastante flojas sacando el Goku Bot Tech que está bastante bien Y además van a estar todas las LRs de monedas amarillas and feature Ahora estos tickets nos van a dar 28 por el login y luego nos van a estar dando uno por cada día En esta campaña de login que vemos acá ¿Por qué es importante tener en cuenta toda esta información? Bueno, básicamente esta campaña de login termina el 5 de julio El 5 de julio es una fecha importante para la japonesa porque entre el 5 y el 7 es cuando arranca la celebración de Tanabata Tanabata es una celebración importante en Japón y Dokkan lo celebra siendo una Dokkan Fest LR todos los años Como esta celebración va de camino y es casi casi un countdown porque arrancamos también con una SSR Free to Play La cual ya vamos a ver que es referida a la película Es más que lógico pensar de que la celebración de Tanabata y la Dokkan Fest LR que viene en Tanabata Es de la película de Super Super Hero Sí, o sea, es muy probablemente sea algo relacionado a Gohan, a Picoro, a Gama 1, a Gama 2 O a cualquiera de esos personajes que vieron en los trailers Muy probablemente tengamos eso como una Dokkan Fest LR Ahora, lo otro que hay que tener en cuenta de esto es de que bajo ningún concepto esta celebración es una celebración completa De hecho, en la información que nos dan nos dicen de que esta celebración está siendo la primera parte Pero va a haber una segunda parte y va a haber más contenido en otra fecha futura Sin especificarnos esa fecha futura Ahora, lo siguiente que tenemos es un nuevo Story Event El cual es el camino a la forma Ultimate Básicamente es un Story Event que revive la historia de Gohan y Picoro como maestro y alumno Ahora, lo que tiene de bueno este Story Event es que ya tenemos una nueva SSR de la película Y este SSR es básicamente un Gohan que se llama Gohan Team Pero ya es bastante adulto porque está casado y tiene una hija Y es básicamente el nuevo Gohan de la película Como SSR, la verdad que es una unidad bastante buena Se sube ataque y defensa por pasiva Hace el de reataque por un turno Consejo y dato que nadie me pidió Full adicional a esta unidad Pero básicamente es SSR y no tiene Dokkan Awaken ni nada más Lo más lógico de pensar es que ahora mismo como es Story Event tiene solo 3 stages Y llegar hasta la pelea de Cell y todavía falta lo que es la saga de Majin Buu Y probablemente más adelante toquen partes de la película de Super Hero Es muy probable que esta unidad no solo reciba un Dokkan Awaken Sino que eventualmente reciba un ESA Yo no creo que esta unidad se convierta en LR Principalmente porque esta unidad es Gohan y es el protagonista de la película Y tiene mucho más sentido que Gohan como protagonista sea la LR Dokkan Fest de Tanabata Para tener en cuenta toda esta información como dijimos hay una campaña interludio Esta campaña interludio básicamente nos da estas 3 cosas nuevas El banner de tickets, el login y obviamente el storyline que ya mencionamos Lo que hay que tener en cuenta de esta campaña interludio es que como dije antes Dice que tienen planeado hacer una segunda parte y campañas subsecuentes en el futuro Eso quiere decir que ahora mismo esto no es la parte importante de la película No es lo que representa realmente la celebración de la película Y es por eso que es muy lógico pensar que la celebración de Super Hero Que iba a ser probablemente la Golden Week de este año y se tuvo que postergar Porque la película no salió, va a terminar siendo una celebración de Tanabata Donde vamos a tener una LR parte 1 y una LR parte 2 de monedas amarillas Ahora el calendario japonés quedaría más o menos de la siguiente manera Obviamente estamos en la primera parte de la celebración de la resurrección de Freezer Tenemos el Goku de Change a Vegeta como ya dijimos Ya tenemos esta primera campaña de Dragon Ball Super Super Hero en el Interim Que es una campaña interludio Tenemos el login bonus y obviamente la parte 2 de la celebración de la resurrección de Freezer Que el calculo va a traernos un Golden Freezer LR Debería llegar aproximadamente el 15 de junio O sea mediados de la semana que viene Deberíamos estar teniendo el nuevo Golden Freezer LR Seguramente a fines de esta noche o durante el domingo Tengamos anuncio por Twitter o in-game sobre que se viene este nuevo Legendary Banner Y ya para Tanabata tendríamos aproximadamente entre el 5, 6 y 7 de julio La celebración con una nueva LR Dokkan Fest Ahora yo creo que este preludio de Dragon Ball Super Super Hero No digo que confirma Porque confirmar es básicamente un statement bastante fuerte Pero digamos de que estamos 98% seguros de que Tanabata va a tener Dragon Ball Super Super Hero Principalmente por esta campaña de interludios Y por una SCR la cual está esperando un Dokkan Awakened La cual tiene un story event el cual está comenzado con 3 stages Pero claramente faltan cosas porque el stage 3 es la pelea contra Cell Y esto celebra el camino al Awakened Ultimate de Gohan Por lo tanto tenemos todavía que ver lo que es la saga de Majin Buu Y eventualmente lo que es el torneo de poder Donde vuelve a despertar su potencial oculto Por lo tanto obviamente faltan más stages Obviamente falta ahí un Dokkan Awakened Y muy improbablemente un ESA para esa unidad Que seguramente lo tengamos en la celebración de Tanabata Donde llegaría un LR de la película de Super Hero Ahora si vamos a lo que nos importa realmente ¿Cómo queda el calendario de la global? Bueno aproximadamente alrededor del 16 de junio Deberíamos estar teniendo el Legendary Banner de Goku y Piccolo LR De la saga Saiyan El cual es una unidad exchange Al cual recomiendo no tirar Ya voy a dar razones en el video correspondiente Pero básicamente estamos muy cerca del aniversario El 7 del 7 arranca el séptimo aniversario del Dokkan para la global Y eso termina en agosto Aproximadamente alrededor del 10 de agosto Deberíamos tener una celebración filler Que dura todo el mes de agosto Lo cual es la celebración de raids Viene raids, Dokkan Fest Alrededor del 18 de agosto Que es cuando se estrena la película a nivel mundial Tendríamos que tener esta campaña de la película Que ahora mismo acaba de salir en la japonesa Es decir deberíamos tener el barro de tickets Deberíamos tener el Gohan SSR farmeable En el nuevo Storybet Y el Login Bonus Ahora el punto raro de esto Es que claramente lo que viene después Es la Worldwide Celebration Si es las millones de descargas La celebración conjunta que celebramos cada año En la global y en la japonesa al mismo tiempo Esto es a fines de agosto Empieza alrededor del 28 de agosto aproximadamente Pero para que tengan un número exacto Es mejor decir que el 1 de septiembre Tenemos la celebración conjunta Y dura todo el mes de septiembre Ahora esta celebración no sabemos de qué es Siempre es una Dual Dokkan Fest LR Casi como si fuese otro aniversario Es una versión más chica de un aniversario Si quieren plantearlo de esa manera también Y obviamente no sabemos cuál es la temática Como la película de Dragon Ball Super Super Hero Más que probable sea la LR de Tanavata Realmente la campaña de la película en la global Va a terminar en la celebración conjunta La cual no va a tener nada que ver O sea no vamos a tener una celebración De millones de descargas de la película Si Tanavata es de la película también O sea no van a ser dos veces la misma temática A eso es a lo que voy Ahora cuando tendríamos nosotros La celebración de la película Que corresponde a Tanavata Entonces en la global Y es que Tanavata para nosotros Viene bastante después Después de la Worldwide Celebration Que termina alrededor de la primera semana de octubre Deberíamos tener la celebración De la resurrección de Freezer parte 1 La cual trae el Goku Blue Exchange a Vegeta Blue Alrededor básicamente del 5 o 6 de octubre aproximadamente Ya alrededor del 20 o fines de octubre Deberíamos tener la parte 2 Con la LR correspondiente Que podría ser de vuelta con el de Freezer LR Y ya Tanavata en la global Lo tendríamos alrededor del 4 o 5 de noviembre Si ahora lo malo para nosotros Con el calendario de la global Es que la segunda parte de Tanavata Que siempre es una LR de monedas amarillas Generalmente en la global Se atrasa hasta enero del año siguiente ¿Por qué es esto? Porque la segunda mitad de noviembre Tenemos otra celebración conjunta La cual es de Super Dragon Ball Heroes Y siempre la global y la japonesa Desde hace dos años La están celebrando en conjunto Es por ello que es muy pero muy probable Que si Tanavata se celebra en noviembre este año Tengamos otra vez la LR de monedas amarillas Sea cual sea la que venga En la parte 2 de Tanavata En enero del 2023 Si, o sea, va a haber que esperar bastante Para esto El caso alternativo sería Que Tanavata lo celebren en diciembre Que lo muevan completamente a diciembre Ha pasado en veces anteriores Años anteriores ha habido este caso Pero en vistas de años anteriores El último año tuvimos la Gold Week conjunta Y por eso Tanavata lo trajeron en noviembre Y este año la Gold Week volvió a ser conjunta Por lo tanto las chances son altísimas De que Tanavata llegue en noviembre como temprano Y de vuelta la LR partidos de Tanavata La tengamos en enero Ahora recuerden que todo esto No son solamente teorías Sino que están basadas en información Que tenemos del juego En fechas, salidas, patrones Que siempre hace el juego a lo largo de los años Este tipo de información muchas veces Nos ayuda a poder administrar mejor nuestras piedras Y prepararnos mejor para las celebraciones O saber cuando llega un banner de una unidad Que nos gusta Por supuesto Koto y toda la administración de la global Pueden cambiar rotundamente todo esto Y hacer algo completamente distinto Podemos tener una Worldwide Celebration Que sea de Superhero O otros escenarios posibles Esto es lo que creo que va a ser Lo que va a pasar Lo que creo que es lo más sensato También basado en obviamente Patrones y años anteriores Y patrones que de vuelta Se repiten año a año Y que son muy lógicos Y muy concisos Y por eso me parece Que esto es lo que va a pasar Dejenme en los comentarios Que opinan Les deseo mucha suerte Si tienen al séptimo aniversario O si juegan la japonesa A la LR Que sale ahora en Tanabata Y nos vemos la próxima Con más Dragon Ball Z Dokkan Battle Yane